En este capítulo del Traficantes de Cultura hemos querido hablar, hemos querido ya meternos de fondo a lo que es hablar de un tema habitual, sobre todo en estos últimos dos años en temas de pandemia, con el tema de la pandemia. Hablar de salud mental. ¿Cómo se está llevando el tema de la salud mental en Chile? Y obviamente vamos a hablar con una experta en el tema. Estamos en contacto con Constanza del Rosario, magíster en Relaciones de Género, magíster en Terapia, Educación y Orientación Sexual, con postítulo en Educación y Bienestar Emocional, además de CEO y fundadora de RING, la Fundación Relaciones Inteligentes. Constanza, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros cerca de salud mental y acerca de un tremendo proyecto que están llevando, que es Emotic, que es una app respecto de salud mental pero para temas escolares. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y antes de irnos a la app, porque vamos a hablar, nos vamos a zambullir en este, en el tema de la app que están llevando como fundación, para quienes nos están viendo a través de Radio Touch TV, Mundo Películas, The Libre Show, Traficantes de Cultura en Facebook, ¿Cómo podemos definir? ¿En qué consta la Fundación Relaciones Inteligentes? Bueno, nosotros somos una fundación que nace un poco desde la preocupación justamente de la salud mental de la población chilena en general, los altos índices que hay de violencia en los hogares, en los colegios, en las relaciones de pareja, y también lo que hemos visto que es la alza de contagio de infecciones de transmisión sexual, del VIH, todo lo que pasa con la sexualidad no consentida y la mala calidad de las de la sexualidad de los de los chilenos en general. Entonces nosotros tenemos el objetivo de llevar educación para prevenir todas estas situaciones desde chiquititos, dando lo que se llama una educación socioemocional y sexual de calidad. Entonces nosotros nos dedicamos a eso, a capacitar en particular a docentes para que puedan realizar esta labor, pero también como fundación nos dedicamos también a investigar y sensibilizar sobre estos temas, razón por la cual este programa al que vamos a hablar de Motic Space se basa también en una investigación que hicimos el año pasado sobre la salud mental de los adolescentes que hicimos junto al grupo de MINA de la Universidad de Valencia. ¿Y cómo ha cambiado y cómo ha cambiado la labor de la fundación sobre todo en estos últimos en estos últimos años, casi dos años de pandemia? Siempre cuando hablo con las personas cuando dicen este segundo año de la pandemia yo creo que es el primero nomás, que es una segunda temporada, si esto fuera una serie de Netflix. ¿Cómo ha sido la labor en temas de pandémico? Lo que pasa es que nosotros nos veníamos como un poco adelantando, a ver, ya estábamos hablando de los problemas de salud mental y la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales, en momentos donde todavía no había un estallido social, no había una pandemia, y hoy en día la educación por primera vez en Chile se está hablando de la importancia de fomentar estas habilidades socioemocionales. Pero también estábamos teniendo un formato muy online, y el año pasado nosotros lanzamos una campaña de educación en salud emocional que se llamaba Tu salud mental importa, y que nosotros lo habíamos desarrollado en 2019 cuando todavía no había pandemia, y era un e-learning de salud mental. Entonces, para nosotros esto ha sido bastante fluido porque tiene que ver con lo que ya veníamos haciendo, no es que nos tuvimos que adaptar. Sin embargo, seguimos haciendo la labor que ya estábamos realizando, haciendo este trabajo de llevar educación socioemocional utilizando la tecnología. ¿Y cómo has visto que ha cambiado en ese sentido? ¿La salud mental se ha visto aún más afectada después de lo que es la revuelta, estallido social, y ya sumado a la pandemia? ¿O esto ha sido grave desde tiempos en los que no tenemos memoria, y no hemos querido básicamente como país mirar hacia el lado? Ambas cosas. Ya, por eso te digo, la fundación nace a partir de los indicadores de salud mental que ya existían. Por nombrarte algunos que son previos a la pandemia, nosotros ya estábamos liderando como el país que tenía más trastornos de salud mental en menores de seis años. Éramos el segundo país de la OCDE que más había aumentado el suicidio adolescente. Lideramos en Sudamérica el consumo de drogas y alcohol. fuimos catalogados por la ONU como el país que daba la peor educación sexual. Entonces, ya había un contagio de, había aumentado en un 200% el contagio de gonorrea entre los jóvenes y en un 90% de VIH. Entonces, había todos estos indicadores que estaban dando vuelta. Entonces, los problemas vinculados a la salud mental ya estaban previos al confinamiento. Por ejemplo, en este estudio que realizamos con los adolescentes, observamos que el 40% de ellos ya tenían problemas de salud mental previo al confinamiento, sin embargo que durante la pandemia el 80% de ellos estaba preocupado por su salud mental. Entonces, estas situaciones de crisis vinculadas al estallido social y a la pandemia pusieron en evidencia un problema que siempre ha estado en Chile y que se agudizó y que de repente se volvió un problema de todos. Entonces, también la relación con la salud mental, que antes era como que uno tenía que estar loco para ir al psicólogo, cambió. Ahora era una necesidad para ir. Todos estaban estresados, todos estaban ansiosos, como que se perdió la vergüenza un poco también de hablar de los problemas psicológicos porque empezamos a normalizar porque todos estaban viviendo más o menos lo mismo. Pero, a nivel básico, Chile lidera muchos rankings que tienen que ver con problemas de salud mental. Es más, se hizo un estudio donde participaron 30 países para ver a quienes habían afectado más la salud mental durante la pandemia y nosotros resultamos segundos solo después de Turquía, en 30 países. No, no, no es un registro del cual somos buenos para decir, oh, Chile es primero, pero Chile es primero por cosas malas. Sí, así es. Y a la vez, ¿cómo tomar hoy la salud mental? Porque para, en el momento que se está haciendo esta grabación, jueves 3 de junio, digamos que, y tomando el ejemplo de la ciudad de Santiago, que estuvo, que está entre, que entra, que avanza de fase 1 a 2, y después tiene que volver a fase 1, básicamente, adentro todos, comercios cerrados, el encierro, he conversado, he conversado con, con alguna, con, sobre todo periodistas de investigación que llevan el tema de la violencia de género, respecto de mujeres que viven la violencia, y que no han podido salir de la misma precisamente por la cuarentena. Así es, porque, a ver, los contextos de encierro, a ver, hay, pasan dos factores hoy en día, y por eso es que la violencia en general, también la violencia hacia los hijos, ha aumentado, ¿ya? Pero, por eso, por darte también, datos que son previos a la pandemia, 7 de cada 10 jóvenes conocía a alguien que había sido víctima de violencia en el pololeo, ¿ya? Entonces, y también, eh, se suponía que el tema de la violencia en el pololeo iba a ser uno, el tema número uno de la agenda de género, y no lo fue. Entonces, nos encontramos hoy en día con una situación donde, en las casas, en este encierro, se empieza a generar, uno, por toda la incertidumbre que hay, dos, por los estresores económicos, más el estar encerrado, que las personas ya están estresadas, por lo tanto, facilita que estemos más irritables, y que también se generen más problemas, y por lo tanto, la violencia esté mucho más a flor de piel. Pero en el caso de las personas que ya sufrían de violencia de género, no podían escapar del agresor. Y pasa lo mismo con la violencia sexual, gran parte de la violencia sexual es de familiares. Entonces, también, son temas de los que no se hablan, pero también se ha disparado un montón la violencia, los abusos sexuales. Entonces, todo eso está pasando en confinamiento, y por eso es que el año pasado, en marzo, CERNAME registró un aumento del 150% en los llamados a los teléfonos que tenían que ver con violencia. Y eso era en marzo del año pasado, imagínate ahora. Vi también, pero esto está más bien como una noticia que vi muy a la pasada y no le puse tanta atención, así que a lo mejor puedo ahorrar, y sobre todo para hablar de nuestros hijos. Nuestros hijos que, claro, estaban con el tema de salud mental, estaban con el bullying escolar, cuando estaba con todo lo que es el tema presencial, y hoy ese bullying, que no puede ser presencial, se transforma, se transforma en ciberbullying. ¿Cómo afecta aquí al ciberbullying con el tema de nuestros hijos, quienes están básicamente viviendo 24-7, conectados a las redes, si no es por temas de diversión o por temas de estudio? Claro, no, es que están pasando muchas cosas en las redes, en las redes sociales, y sí, una de las cosas que ha aumentado el ciberbullying, porque dinámicas que ya existían en el colegio, a ver si nuevamente nos vamos a las estadísticas, uno de cada tres chilenos va a sufrir bullying en su etapa escolar. Entonces, eso mismo se ha perpetuado a través de las redes sociales, y entonces ha aumentado el ciberbullying, algo que quizás pasaba en el colegio, ahora se está dando también en este contexto digital, y además, ahora, este distanciamiento que permite justamente la tecnología, donde no veo cómo el otro se siente, aumenta la facilidad para hacer cosas que dañen al otro sin sentirme tan responsable. Entonces, también facilita hacerlo o a escondida, o sin sentir empatía por el otro. Entonces, es más cruel que en un contexto incluso presencial. Vámonos directo a lo que es el tema de lo que nos reúne, que es emotic, y aquí voy a compartir pantalla para lo que... Aquí te encontré, aquí lo encontré, que es irnos directamente con la web de RIN, de Relaciones Inteligentes, y que es Fundación Relaciones Inteligentes, trae a Chile una app para desarrollar habilidades socioemocionales de los estudiantes. ¿Qué vendría siendo esta app? Un buen... para quienes nos están viéndonos verán. ¿Qué es esta app que trae la fundación? Trajimos una... bueno, Emotic Space es un videojuego, ya es un videojuego de temática espacial donde el protagonista cayó en este planeta llamado Inut, y que tiene que pasar por una serie de retos para poder regresar a casa. Paso por cuatro territorios, cada uno de esos territorios desarrolla una habilidad emocional, va socioemocional, como es el ser consciente de mis emociones, poder percibirlas, también poder regularlas, manejar mi estrés, y también realizar una comunicación y un afrontamiento de conflictos mucho más acertidos. Entonces en cada uno de estos territorios, que son como el desierto, la jungla, etcétera, hay ocho retos vinculados a la inteligencia emocional. Entonces, los niños, en la medida que van jugando, van entrenando estas habilidades socioemocionales, y además este programa tiene una medición pre y post implementación. Entonces, nosotros vemos el estado de la salud mental y también el nivel de desarrollo de estabilidades socioemocionales, y después la medimos tras haber jugado con Emotic Space. Y nosotros le entregamos a los colegios un informe general, por curso, de cómo estaban sus alumnos y cómo terminan después del programa, para que una cosa, sepan de sus avances, pero también puedan empezar a diseñar planes de educación socioemocional mucho más específicos a las necesidades de cada nivel educativo. Y en el diseño, ¿por qué abordarlo como un videojuego en temas de espacio? Aquí quiero preguntar desde la creatividad, ¿cómo nace el diseño, en el fondo? A ver, quiero aclarar que esta aplicación no es nuestra, nosotros la trajimos, y esta aplicación ha sido desarrollada por el grupo Emina de la Universidad de Valencia, y ¿por qué un videojuego? Porque tiene que ser algo que a ellos les guste como metodología de aprendizaje. Y resulta que, nosotros que ya hemos hablado con más de 24 colegios, la primera cosa que nos felicitan es que sea un videojuego, porque justamente responde a los intereses de los adolescentes. Entonces, poder involucrar a un adolescente en un programa que es un videojuego, que tiene una gráfica increíble, y que puede ser un tema de curso para aprender de habilidades socioemocionales, es mucho más efectivo que darle una charla. Y como es el mismo, el mismo videojuego es una plataforma de entrenamiento, no es algo teórico, es algo que están aplicando para poder pasar las diferentes etapas. Entonces, eso lo hace muy atractivo para ellos, que no es siempre ya me van a dar la charla, me van a hacer inhalar y exhalar, sino que es como, estoy estoy haciendo algo que a mí me gusta, que es novedoso, y que más encima lo están haciendo mis compañeros y mis compañeros, y yo también quiero estar hablando de este tema. ¿Y cómo ha sido la convocatoria? Porque esta app va exclusivamente a grupos de jóvenes, a colegios, ¿cómo ha sido la convocatoria? A traer, mostrar este producto novedoso a colegios y decir, ¿sabes que tengo algo que te puede solucionar de alguna forma el tema de salud mental entre tu grupo escolar? Bueno, a ver, nosotros comenzamos la convocatoria a finales de marzo, principio de abril, y vamos a cerrar esta convocatoria el 15 de junio. Y bueno, lo hemos hecho a través de redes sociales, también a partir de programas, de artículos, y ha llegado un montón de colegios, porque además este programa es gratuito, tenemos que aclarar que es gratuito, lo trajimos a Chile, queremos implementarlo, y está a disposición de los colegios, y esto más allá de su nivel de vulnerabilidad, porque puede ser para un liceo, como puede ser para un colegio privado, que esté interesado en aplicar esto en sus alumnos de sexto a cuarto medio, que al final es de 12 a 18 años aproximadamente. Y hoy en día, como te decía, ya tenemos alrededor de 26 colegios inscritos, lo cual da como un total de 9.000 alumnos, y de 14 comunes distintas del país. Entonces todavía está abierto para quienes se quieran inscribir, y solamente nos tienen que contactar a hola, arroba relacionesinteligentes.com, diciendo hey, soy de tal colegio, me interesaría conocer este programa de Motive Space. Y nosotros nos reunimos, y se lo contamos. Vamos a poner los datos en la postproducción, donde pueden acceder, y pueden formar parte de esta convocatoria que está haciendo RING. Y otro tema en el punto en cuestión, bueno, me dices, 15 de junio, que es la que se cierra la convocatoria. Sí. El 14, perdón, me equivoqué, es el 14, porque el 5 empezamos a aplicar, el 15 empezamos a aplicarlo. Perfecto. 14 de junio. Bueno, algo más que podamos, obviamente más que podamos hablar, el estado, el estado, quiero volver al tema del estado de la salud mental, hoy. No, no, te lo pregunto más bien porque tú eres la experta y porque tú también has tomado el pulse a la misma, y ya como para poder cerrar esta conversación. ¿Cómo está hoy el tema de la salud mental? A ver, hay cosas de las que no se están hablando, pero, por ejemplo, las conversaciones que yo he tenido con la red de prevención del suicidio me dicen que el sistema está completamente hoy en día desbordado. No da para la cantidad de consulta en salud mental que hay, y se han disparado mucho los suicidios, pero un tema del que no se está hablando. Entonces, la realidad para ahí es que aunque hayan aumentado un poco el presupuesto de salud mental, o que hoy en día tengamos una ley de salud mental, que también es algo que sucedió gracias a esta pandemia, no da para cubrir las necesidades país de salud mental. A nivel mundial, se dice que la segunda ola después de la pandemia son los problemas de salud mental, eso es lo que se viene ahora a nivel mundial, y en ese sentido Chile no está preparado para afrontar esto, y especialmente porque no tienen políticas que sean de prevención de salud mental. Entonces, tenemos un sistema que no da basto para poder cubrir las necesidades de la población, que además que acceder a una salud mental de calidad y on demand, por decirlo de alguna manera, es carísimo. Entonces, por lo tanto, la salud mental sigue siendo un bien de lujo de alguna manera. No va a poder cubrir todo lo que está pasando y todas las consecuencias que se lleva, porque con problemas de salud mental baja el rendimiento, con problemas de salud mental aumenta la probabilidad de la violencia, con problemas de salud mental se afecta también la vida sexual. Entonces, hay muchas cosas que empiezan a suceder cuando tu salud mental no está funcionando bien. Entonces, como te digo, no hay políticas de prevención. La única manera de prevenir problemas de salud mental es la educación. Nosotros podemos entregar herramientas desde muy chiquititos, cosas como aprendan a conocer sus emociones, aprendan a regular sus emociones, hagan estos ejercicios para que en momentos que sienten ansiedad, hagan esto cuando se sienten deprimidos, y eso se puede estar, se puede estar educando, por eso es que nosotros decimos que educamos bienestar. Esa es la idea, acomodar estas herramientas desde antes, pero para eso tienes que tener una lógica de prevención, tienes que empezar a formar a los docentes para que hagan esto, tienes que cambiar las lógicas de que es importante de formar en el colegio, que no sean sólo habilidades cognitivas, tienes que poner de acuerdo al Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, hay un montón de cosas, y por eso es que nosotros hacemos un llamado revolucionar la educación desde el corazón, que es como decir, ¿cómo hacemos este cambio de paradigma para que pongamos en el proceso de aprendizaje, en el centro, a los vínculos y a las emociones, entendiendo que el ser humano es un ser socioemocional, no es racional, tiene habilidades cognitivas, pero gran parte de sus decisiones tienen que ver con sus emociones, entonces puede utilizar todas estas habilidades cognitivas a favor de su bienestar, siempre y cuando le entregan las herramientas para saber qué hacer con lo que le está pasando. Entonces, hay que sumarse un cambio que es a nivel mundial, hace tiempo que se habla de las habilidades para el siglo XXI, y no la estamos cumpliendo la educación, entonces este es como un wake up call que ojalá llegue, porque si no va a ser mucha gente la que va a sufrir y la que no va a estar adaptada para las necesidades de ahora y del futuro. Y de la mano de los padres, quienes obviamente no tengan el acceso, porque tú misma lo dices, como un producto de lujo de la salud mental, porque en la salud privada es carísima y en la salud pública escasea, si es que no hay. ¿Cómo pueden ayudar los padres? Sobre todo, y aquí nuevamente vuelvo al tema de nuestros hijos, ¿cómo ayudar a nuestros hijos, hijas? Para, en el fondo observar, podemos, ¿qué debemos hacer? ¿Es observar, mirar, estar atento a lo que está pasando nuestro niño, niña, el adolescente que tenemos en casa? A ver, siempre, obviamente, siempre estar atento a la necesidad de nuestro hijo y responder de manera sensible a esas necesidades, va a ser de gran ayuda. Pero también hay que ser realista. Estamos en un país que es analfabeto emocionalmente. Es decir, si la gran mayoría sabe leer y escribir, es porque tuvo la posibilidad de ir al colegio para aprender a leer y escribir. Y no le exigíamos a los padres que no sabían leer y escribir, que le enseñaban a su hijo a leer y escribir. Estamos en un país donde no ha formado habilidades socioemocionales. Y de repente le estamos diciendo, ¿sabe que usted tiene que aprender? Usted tiene que ser buena madre, tiene que ser buen padre, tiene que ser empático, tiene que leer emociones, tiene que saber cómo regularla, tiene que saber cómo entrar en una resonancia afectiva con su hijo y qué le enseñó. Entonces, a veces le pedimos a los padres y a las madres habilidades que no han desarrollado, porque ni siquiera son capaces de leer sus propias emociones. Cuando tú no sabes leer tus emociones, no sabes leer las del resto. Cuando tú no sabes regular tus emociones, difícilmente vas a regular de manera efectiva las emociones de un otro. Entonces, la invitación sigue siendo también a los padres interesarse a también formar sus habilidades socioemocionales. Para eso, en la fundación, hacemos constantemente cursos que están abiertos para el público, para los que quieran ir aprendiendo de estas cosas que son tan necesarias para vivir, ya para tener una vida más feliz. Y que ser feliz no es algo que se da de manera natural, no. Es algo que depende mucho de los hábitos diarios que vamos teniendo para cuidar justamente de nuestra salud mental y de nuestros vínculos. Pero para poder hacer eso, si no tuviste una experiencia de infancia increíble con unos modelos de inteligencia emocional que te enseñaron eso, o tuviste la oportunidad de ir en la educación a un colegio y te empezó a enseñar esto, es muy difícil. Y desde ahí es donde nace un poco la fundación. Es como una respuesta a, bueno, justamente a mi experiencia de ver una y otra vez a personas sufriendo y diciéndome, ¿por qué no me enseñaron esto antes? Se puede enseñar antes. Y eso es lo que estamos intentando. Bueno, y ahora sí, los minutos finales, Constanza del Rosario de Ring. Quiero darte las gracias por estos minutos para poder conversar acerca de salud mental, acerca de emociones, sobre todo porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos difíciles, donde en el fondo no está no está pillando la salud mental a todos. Y obviamente estos minutos finales son tuyos, para que diga lo que guste. Bueno, les dejo la invitación a todos a conocer nuestra página web y también nuestro Instagram, arroba relación inteligente, porque nuestra página web, nosotros tenemos un observatorio, en ese observatorio todos los días estamos subiendo información sobre los últimos estudios, investigaciones, noticias, que tienen que ver con estos temas. Entonces, si a ustedes les interesa estos temas, pueden acceder gratuitamente a toda esa información. Si usted está vinculado a un colegio y dice, ¡ay, qué interesante esto! Escríbanos, porque la verdad es que es una oportunidad única, única de poder acceder a una herramienta que está validada por la evidencia, donde hay una universidad, como la Universidad de Valencia detrás de esto, y que es gratuita para ayudar a nuestros adolescentes para que esté mejor y sepamos también cómo educarlos mejor. Constanza del Rosario, CEO y fundadora de Ring, la Fundación Relaciones Inteligentes, en conversación con los traficantes de cultura. Constanza, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y a quienes nos están viendo, nos verán gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós. Para comenzar a jugar Emotic Space, debes ingresar a su página www.emoticspace.com. Esperar a que el juego cargue. Esto puede tomar un par de segundos. Si quieres ampliar la pantalla, haz clic en el cuadrado celeste con las flechas blancas. Pulsa Comenzar. Si es la primera vez que ingresas, debes registrarte. Ingresa a tu correo electrónico, al cual posteriormente te llegará un código de validación. Este código de validación, cópialo y pégalo desde tu correo electrónico. A continuación, crea una clave que puedas recordar y pulsa Confirmar. Selecciona el colegio al que perteneces. Y posteriormente, selecciona el curso. Confirma. Llegarás al menú principal del juego, donde encontrarás territorio, base, mood city, la replay de la intro y el botón para salir. Para comenzar el juego, debes pulsar Territorios, donde verás todos los mapas que se irán desbloqueando a medida que avances en el juego. La primera etapa disponible para jugar es Jungla Sombría. Año 2051. Una nave de la flota galáctica se estrelló en el planeta Inu. Hay un problema. En esa nave, estabas tú. Desarrolla tu inteligencia emocional. Sobrevive a la jungla sombría. Y avisa las montañas heladas. Y avisa las montañas heladas. Y avisa el desierto. Desafía a los piratas espaciales. Para encontrar el camino de vuelta a casa.